¡Hey traviesos! Bienvenidos a Bosco, uno de los mejores hoteles en Colombia. Hola Lili. Hola, buenas. Permítame, por favor. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un ritual de bienvenida. Es parte de nuestra bienvenida en Bosco. ¿Está muy felita el agua? No, está. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Esta exfoliación la vamos a hacer con café 100% colombiano. Ok. Está emulsionada con menta. Permítame un segundito. Yo le pongo un poquito más y le pongo un poquito de agua. Vamos a brotar nuestras manitos en ambos sentidos, también en la parte de encima, por favor. Huele delicioso. Sí, el propósito de nuestra exfoliación es prepararlos para la entrada a la habitación, relajarnos y disfrutar mucho mejor la experiencia en Bosco. Cuando los extranjeros tienen esta experiencia con el café, ¿qué dicen? No, les encanta. Ellos matados y nos preguntan que se salieron de esos palos. Que si el café lo hicimos de ahí. Yo les digo, no. Sí, es el aceite de menta y también pues deja la piel muy suave y el aroma es perdurable. Travieso, seguramente muchos de ustedes están sintiendo envidia de verme en este lugar tan bonito. No es la primera vez que visito Bosco. Hace tres años vine movida por la curiosidad de conocer el mejor glamping de Colombia y me convencieron. Y hoy que regreso me doy cuenta que hay nuevos espacios, más detalles, todo inspirado en la naturaleza y pensando en darle al huésped la mejor experiencia. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en el Sky Pool, un lugar con unas piscinas que tienen vista infinita al embalse de Guatapé y al otro lado van a encontrar la Piedra del Peñol. Díganme si esto no es suficiente para convencerlos de venir a vivir uno de los mejores hoteles de Colombia. Díganme si esto no es suficiente para convencerlos de la Piedra del Peñol. Y pues, pues, con el Centro de la Piedra del Peñol, viene con espinaca salteada, viene con ajonjolito ostalo. Espero, pues, que les guste. Seguro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y aquí, ¿qué hay? Acá tenemos un lomito de cerdo que viene... Sí, un solomito de cerdo que viene con pico de gallo, viene con papita creolla, puré de papa. El pico de gallo es un encurtido, pues, de acá, nativo de la casa. Esperamos que les guste mucho. Muchas gracias. Un provecho. ¡Suscríbete al canal! Es considerado como uno de los mejores hoteles no convencionales del país y nosotros vamos a tener la oportunidad de estrenar su mejor habitación. ¿Listos para vivir toda la magia? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo me atrevería a decir que un medidor real de que el precio va acorde con el valor de los servicios es simplemente entrevistar o dar una leída a los reviews de los huéspedes que realmente nos visitaron. Eso es algo pues real, eso es algo que no hay manera de comprarlo y es la satisfacción del huésped. Una persona que ya vino y pagó un millón de pesos por decir algo es la única persona que puede decir hombre sí vale esto, no vale esto. Hoy por hoy tenemos tarifas que van desde el millón de pesos hasta los dos millones trescientos. Pues esta es una invitación más para todos los televidentes, nacionales, extranjeros que vengan a Colombia, que tenemos muchas maravillas naturales. Bosco particularmente se encuentra en, me atrevería a decir yo, el municipio más visitado de Colombia hoy, donde hay infinidad de actividades para hacer y Bosco es una manera diferente de hacerlo. Es una manera de hacerlo con un toque de lujo en el que evidentemente le damos la validez y la importancia que tiene el entorno natural y qué mejor manera que hacerlo con una buena oferta gastronómica, con una espada de categoría superior, con servicios añadidos como las sky pools y como tours en bote y otras actividades que pueden haber alrededor para que exploren ese mágico territorio de la mejor manera. Traviesos, ¿les está gustando lo que les he mostrado? Bueno, quiero aclarar que Bosco es un glamping para parejas, para adultos y aparte de los planes románticos que podamos vivir en estas hermosas habitaciones, la idea también es que puedan salir a conocer el entorno que rodea a Bosco. Aquí ustedes pueden tener paseos en lancha, pueden practicar paddleboard, pueden practicar kayak y otros deportes náuticos y también pueden salir en el tuk-tuk de Bosco a recorrer Guatapé, un pueblo bellísimo que les ofrece atractivos culturales, gastronómicos, turísticos, todo en un marco maravilloso. Ahora bien, ustedes quieren saber en dónde se encuentra ubicado Bosco. ¿Y cómo llegar hasta aquí? Veanlo a continuación. Muchos son los destinos que podemos descubrir con Easy Fly. Una de las rutas recomendadas es Bogotá-Medellín con salidas diarias. El equipo de travesía partió del puente aéreo en la ciudad de Bogotá y en tan solo 50 minutos ya estábamos aterrizando en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera ubicado en pleno corazón de la ciudad de Medellín. Desde ahí tomamos un transporte sugerido por Bosco que nos llevó por la autopista Medellín-Bogotá transitando los 22.3 kilómetros del túnel de oriente y bordeando un paisaje que nos aseguraba el disfrute total. A Bosco se puede llegar desde los aeropuertos de Medellín o Río Negro y por carretera desde cualquier lugar. Bosco se encuentra en el municipio de Guatapé, Antioquia, a tan solo 3.3 kilómetros de la Piedra del Peñol. Doña Marisa, mantilla. Claro que sí, adelante, bienvenido. Listo, muchas gracias. Ya estamos listos para practicar una de las actividades deportivas que ofrece Bosco desde el muelle que queda a orillas del embalse de Guatapé. Lo que vamos a necesitar, como siempre, un chaleco salvavidas, un remo y toda la disposición del mundo para disfrutar de esta actividad. Desde aquí tenemos una vista hermosísima a los diferentes tipos de hospedaje que ofrece Bosco y a este lado pues tenemos el embalse que nos permite realizar muchas actividades náuticas. Nosotros escogimos el paddleboard, nos encanta porque es un trabajo de equilibrio y en estas aguas viene muy bien porque no hay oleaje, a menos de que nos pasara una lancha muy cerca, pero de lo contrario el equilibrio es muy fácil de mantener. Recuerden que la fuerza la tenemos que hacer en esta área que es el core, no es solamente abdominales, también es lumbares, así que vamos a retar nuestro cuerpo, a hacer un poco de deporte y a disfrutar de la naturaleza. ¡Hey traviesos! Ya nos encontramos aquí en medio del embalse de Guatapé, un cuerpo de agua que se ve hermoso. Ustedes se alcanzan a dar cuenta que el agua luce verde y a este lado tenemos a Bosco, nuestro hotel que nos está ofreciendo todo este tipo de actividades. Por ahí escuchamos que hay un helicóptero volando cerca y es otra de las actividades de lujo que ofrece Guatapé y sus alrededores. Nos encanta hacer deporte, nos encanta retarnos y por eso escogimos el paddleboard para practicar un poco de actividades náuticas y complementar de una manera agradable y dinámica nuestra estadía en Bosco. Acompáñenme a navegar. ¡Suscríbete al canal! En este punto de acá paramos a observar la piedra y contamos un poquito de la historia de la piedra. La piedra tiene una altura de 210 metros, una profundidad de 400, tiene 720 escalones, la piedra es privada y pertenece a una familia guatapense de apellido Villegas Incapié. El embalse fue creado en los años 70, fue creado por empresas públicas de Medellín, fue creado con la intención de ser una hidroeléctrica, hasta el momento todavía funciona como hidroeléctrica y se demoró 7 años en llenarse, se desviaron un río y el río se llamaba Río Nari. Bien, y el turismo, ¿cómo se comporta el turismo alrededor de Guatapé? Muy bien, la represa y la piedra hacen un complemento muy bueno, el pueblo Guatapé se dedica al 95% al turismo. En este punto está inundado un viejo pueblo, el pueblo se llama Viejo Peñol, fue inundado intencionalmente con la intención de poder crear la represa, el pueblo lo trasladaron para Nuevo Peñol, el traslado se hizo breve, no fue muy complicado y en el 92 hubo una sequía y pudieron caminar sobre las ruinas del pueblo y levantaron esta cruz que tenemos detrás en la parte en la que está ubicada la iglesia anteriormente. Mi nombre es Osfranci y mi compañera Oscaris, vamos a realizar el día de hoy la geoterapia cuatro manos, ¿sí? Para ella, ¿cómo desea la presión del masaje? ¿Suave, medio, fuerte? Medio. Perfecto, ¿podemos masajear la parte del rostro, cuero cabelludo? No, de cuello hacia abajo. Perfecto, ¿es alérgica alguna fragancia, algún aroma? No. ¿Actualmente tiene alguna dolencia en su cuerpo que desea hacer énfasis? Sí, espalda y cuello, en la parte de atrás. Perfecto, vamos a hacer una corta aromaterapia y comenzamos. Inhalamos solamente lento y profundo. Te encuentras en Bosco. Hacemos un cuatro manos para aumentar así la sensación que ella va a sentir. Lo hacemos en perfecta sincronía, con la misma presión. Logrando en ella un excelente concentración y su masaje. En nuestro masaje combinamos y fusionamos varias técnicas del Medio Oriente, el Shia Tzu. Hacemos puntos de presión, hacemos vibración. También implementamos un poco de masaje sueco, tailandés. Y es lo que logra en el huésped de que tenga una excelente y nueva experiencia al experimentar varias técnicas en un solo masaje. De Bosco se sale en armonía. Nuestro cuerpo siente el poder reparador del descanso, del contacto natural con los elementos que nos rodean y del habernos regalado una estadía de lujo para consentirnos a nosotros y a esas personas con las que queremos vivir un momento especial. Nuestro cuerpo siente el poder reparador del descanso, del descanso, del descanso, del descanso, del descanso, del descanso, del descanso. Nuestro cuerpo siente el poder reparador del descanso, del descanso, del descanso, del descanso. Nuestro cuerpo siente el poder reparador del descanso, del descanso, del descanso, del descanso, del descanso.